¡Hola! ¡Bienvenidos a Algarve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo agarré una ensalada, tiene lechuga, aceitunas, zanahorias, ceballos, salsa italiana, crutón. ¡Muy rico! Es muy bueno, es muy delicioso. ¡Suscríbete al canal! Espagueti tiene pollo, pasta, salsa marinada y queso. La salsa es roja. Es salado, rico y bien. ¡Ya nos vamos! ¡Chao! ¡Hola! Este es el vlog de Hannah, pero yo lo voy a hacer. ¡Ya llegamos a costum! Yo quiero este. Yo agarré helado, tiene chips de chocolate, helado de menta y brownie. Es frío, es bueno, es muy delicioso. ¡Uy fue bien! ¡Hasta luego!